¡Aquí estamos despiertas! ¡Este es Christmas! ¡Nunca es suficiente para mí! ¡Porque siempre quiero más de ti! ¡Yo quisiera hacerte más feliz! ¡Porque hoy te quiero solo a ti! Mi corazón me cansa de dolor ¿Cómo evitar que te confundes en mí? Acostumbrado, dotando el amor Y tú lo ves, yo nunca he sido así Si de casualidad me ves llorar un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Perdido entre la noche porque no No sabes jugar, ya lo verás Que lo que yo quiero es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Perdido entre la noche porque no No sabes buscar, ya lo verás Que lo que yo quiero es algo incondicional ¡Aquí jugando todo! ¡Aquí jugando todo! Nunca es suficiente para ti Porque siempre quiero más de ti No he cambiando nada de ti No he cambiado nada de ti Nunca he cambiado mi vida a ti Mi corazón, detalla de dolor Y tú te vas jugando todo el amor Y tú lo ves, te quiero más de ti Acostumbrado, dotando el amor Y tú lo ves, yo nunca he sido así Si de casualidad me ves llorar un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Perdido entre la noche porque no No sabes jugar, ya lo verás Que lo que yo quiero es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Perdido entre la noche porque no No sabes jugar, ya lo verás Que lo que yo quiero es algo incondicional Mira, eso yo le canto a mi rubia Ahí está ella al publicar Va, 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 va Es un estilo que tiene mi rubia bailando ¡Ay! 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 Y tú te vas buscando enamorar Ven y dentro de la noche porque no Tú sabes buscar, ya lo verás Que en lo que yo quiero es algo incondicional Te perderás dentro de mi recuerdo Por haberme hecho llorar Si, si, cuando oye como suena la rubia Mi público, número uno